Y... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no mames! En esta ocasión traemos un juego que creo que la mayoría ya conoce, el cual es Resident Evil 2. ¿Ustedes lo jugaron? Si es que sí, déjenlo acá abajo en los comentarios. ¡No, no, no! ¡No se vayan! ¡No se vayan! Está... Se va a poner bueno. Este es solo el inicio de algo todavía mejor. ¿Qué harían ustedes en esa situación? O sea, en esa... Pues realmente aquí no hay nada. Aquí afuera no hay nada. Entonces hay que entrar para encontrarnos por el primer zombie. ¿Sabían ustedes, como curiosidad, que un youtuber que todos conocen seguro, los que están aquí, llamado Fernanfloo, participó en este juego y es un zombie de este juego? ¿En serio? Sí. No sabía eso. Fue a Japón y a las oficinas de Capcom y le estuvieron, pues, haciendo como pruebas para que fuera un zombie. Pues, ya se pusieron mal, ¿eh? Ese es Fernanfloo, ¿no? ¿Ese es Fernanfloo? No sé si ese sea Fernanfloo. Es que acabo de ver imágenes. ¿Ah, sí? Yo vi en películas de zombies que disparar a la cabeza siempre funciona, entonces... Ya, ¿no? Ok, ya vámonos de aquí, ya tenemos la llave. Sí, pero ¿no puedo salir? Pues nada, claro. Ok. Ya, 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 puedo pasar. ¿Dónde estaba la puerta? Ah, aquí. Ah, claro, claro, aquí es para usar la llave. ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! Ya vámonos, ¿no? Ya no hay nada más que hacer aquí. Bien, pues ya. Recuerden que se supone que la ciudad está infestada de zombies. O sea, ya prácticamente hay... El 95% de la ciudad está infestada de zombies. No hay casi sobrevivientes. O sea, aquí lo claro es que hay que... Hay que... ¡Ay, cabrón! ¡No mames! No vi esa cosa. ¡Cálmate! Uy, bueno, ya. Esta es la comisaría de policía. Y aquí hay un montón de cosas que hacer. O sea, vayan familiarizándose con el lugar. Porque en serio, hay muchas cosas que hacer por acá. Lo primero es... Salvar el juego, ¿no? Porque... No. Y vamos a dejar este... Sprite. O sea, odio que los protagonistas de todos los juegos... Siempre sea como tipo... Tengo que ayudar a este hombre. Está en peligro. No importa mi integridad. Yo no haría eso. Yo... 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 Yo huiría. Huiría. ¿Tú los ayudarías? Claro. ¿Ustedes ayudarían a una persona si estuvieran como en este... O sea, como en una situación así de estar en un apocalipsis zombie? Claro que sí. No. O sea, eres la única... Eres de los pocos sobrevivientes en el mundo. Tener otra persona humana, cuerda... Ha de servir bastante. Bueno, eso sí. Escuchen la música y díganme si esto no les da como... Mala vibra. Mal rollo. No los ayudo. Exacto. Yo tampoco los ayudaría. Oigan, si ayuden. Yo tampoco los ayudaría. Sería como de... O sea, en primera ni siquiera hubiera entrado a la comisaría. Si yo fuera ella, si veo un letrero que claramente dice keep out, que es básicamente aléjate o no te metas, yo no me metería, ni cuando hay un superviviente. Entonces, si ustedes están en esta situación, ¿qué sería lo primero que harían? Imagínense estando aquí dentro, en la misma comisaría de policía, siendo ellas, llevan una pistola y teniendo solo 24 balas. ¿Qué harían? ¿Se quedarían a ver? ¿Se quedarían a explorar o se irían? O también está la opción de literalmente ya no hacer nada y dejar que los zombies te coman. Eso también es una muy buena opción. Ahí va una escena bastante gore, entonces... Si no les gusta, tápense los ojos. Si no les gusta, tápense los ojos. Les avisamos cuando termine. Tápense los ojos con confianza. Si no quieren ver, tápense los ojos. Es rápido. Ahí va, ¿eh? Challenge. Si yo fuera un desarrollador de este juego, me daría cosa hacer esto, ¿sabes? No podría animar, no podría animar, este, no podría animar. ¿Qué hicieras? Y te dio la toma. Dios, ajá. Esa toma fue innecesaria. ¡Ay, cabrón! ¡Alab! ¡Ay, Dios mío! 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 Ya vámonos, ¿no? Ya están entrando, ahora sí. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ay, no manches! ¿Tengo que pasar por ahí? ¡Ah! ¡Ay, ya, ya, ya! Ya está este, ya está este. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! ¡No recarga! ¡Ah! ¡No manches! ¡Son dos! ¿Ese no es Fernanclor? ¡Ah, creo que sí! ¡Ay, no! ¡No! ¡O sea! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A ver, vamos a ver a Fernanclor! ¡No, córrele ya! ¡Ah, ok! ¡Ya me voy! ¡Ay, güey! ¡Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es que los audífonos! ¡No, no! ¡No hay que tomar desfraece! ¡No, no, no! ¡Los audífonos le dan otra experiencia! ¡No manches! ¡Ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos! ¡Casi nos matan! ¡Holo! ¡Ah, eso ya no es preocupante! ¡Uf! ¡Qué buenos primeros 10 minutos de intensidad! ¡Spoiler! ¡No se encariñen con ese crack! En esta clase de juegos siempre se agradece que haya momentos de paz y de tranquilidad como el de acá. Hay otros enemigos llamados leakers y recomendación, si están con audífonos, bájenlo un poco porque pasando esta puerta se va a escuchar un ruido medio fuerte, entonces... Ah, no, perdón. Falsa advertencia, vuelvan a subir. ¡Ay, Daniel! ¡Ay, qué asco! ¡Era necesaria esa escena! ¡Es pena que lo alce! ¡Esa era innecesaria! ¡Esa escena es innecesaria! ¡Ah, por Dios! ¡Está muy realista! ¡Ay, güey! ¡Lo vi! ¡Aún así me despanteco estúpido! ¡Ups! ¡Pero no lo vamos... ¡Ay, güey! ¡Exacto! ¡No lo vi! 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 ¡Quiero mi cuchillo! ¡Ya! ¡Uf! ¡No manches! ¡Gritan horrible estos malditos zombies, ¿no? ¡Y luego ya descubrí que... ¡Oh, chinga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cáete, cáete! ¡Ah, la experiencia de la leche con trocitos! Bueno, a ver, primero vamos a combinar estas hierbas. Para esto sirven. La leche con trocitos es una de las experiencias más chistosas que van a escuchar el día de hoy. Entonces, permítanme... Permítanme hacer todo esto y guardarlo y se las cuento. Ok. La leche con trocitos tiene que ver con Alfredo. Verán, era el cumpleaños de Alfredo. Y me acuerdo muy bien porque fue un día antes de la edad de las madres. Fue el cumpleaños de Alfredo y estábamos en su casa. Estábamos celebrándolo, compramos un pastel. Y usualmente cuando alguien compra pastel, pues lo más normal es que compres leche para comértelo, ¿no? No sé, alguien se lo toma con refresco o con agua. Yo no podría imaginarme tal barbaridad, pero bueno. Compramos leche y... ¡Ay, cabrón! ¡No mames, no esperamos a zombie! Compramos leche, compramos un pastel y la dejamos en el refrigerador, la leche. Entonces, una vez que después de haber hecho, pues, bastantes cositas ahí en... En el día, como que Itzel se fue a tatuar, creo, ese día. Sí. Y... ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Este... Itzel fue... Vamos a matar porque quiero mi cuchillo. De regreso. No manches, soy... ¡Soy estúpido! Bueno, pero ya lo tiró, ¿no? Sí, ya. Ah, no. Ah, no. Soy un fracaso. ¡Ay, Dios! Entonces, estábamos en el cumpleaños de Alfredo, estábamos preparándonos para degustar el pastel. Y daba la sorpresa de que la leche en el refrigerador que tenía Alfredo, y por alguna razón u otra, estaba en mal estado. Y yo, ingenuamente, o sea, no sé si se escuche mamón este comentario, espero que no. Desde hace muchos años, he tomado leche light, y a veces deslactosada. No me gusta la deslactosada, pero a veces mis papás la compran. Pero bueno, el punto de todo esto es que yo no sabía cómo sabía la leche entera, y fue muy estúpido, porque... ¡Ah! Eli me sirvió en un vaso de leche, leche. Y yo, ingenuamente, dije, ¡Ah! Así que la leche entera tiene trocitos. No, no sabía que la leche entera tenía trocitos. No sabía que la leche entera tenía trocitos. Y fue como... Y Eli dijo, espérate, güey. No mames. No tiene trocitos. No tiene trocitos. Y fue como, ¡Ah, no manches! ¿Qué? O sea, que está en mal estado. Está echada a perder. Y sí, sorpresa, sí estaba echada a perder. Entonces, esa es la famosa anécdota de los trocitos. Me causaron ahí una infección, seguramente, al otro día. Porque no me dolió el estómago, tampoco. Pero la verdad es que sí. Bueno, ustedes saben cuando comenzaba en mal estado y vas al baño, ¿no? No voy a decirlo, porque creo que eso resultaría todavía más asqueroso que ver zombies. Ah, miren. Aquí está el uso de la pólvora. Lo que les estaba diciendo. Si la combinamos... Si la combinamos, nos da balas. ¿Qué podemos combinar y tener más balas? Con estos candados tenemos que poner de este lado las iniciales de todos nuestros compañeros. Porque, breve historia. Se supone que Leon era el primer día, como policía, que iba a temer. Y, pues, no, ni siquiera lo tuvo, ni siquiera llegó a tenerlo. Porque, pues, la infección zombie, ¿no? Entonces, es N, E y D. ¿No? Sí. D. Vamos a ponerlas. Ay, cabrón. Me equivoqué. Perdón, perdón, perdón. Ned. Ahí está. Entonces, Leon no pudo llegar. De hecho, si ustedes se dan cuenta aquí, este letrerito es para darle la bienvenida a Leon. Dice, bienvenido, Leon. Pobrecito. Eso sí es tener muy mala suerte. Si crees que tú tienes mala suerte, imagínate, Leon. Marvin, Rita y el otro no dice así. No dice. Ay, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ah! Ahí está, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué era? Ah, ah, ah. G. Es G, es G, es G, es G. Es Marvin, Rita y George, ¿no? O no sé qué decía, pero es G. Rita va en medio. Rita va en medio. Rita va en medio. Ah, sí, es cierto. Es Marvin. Rita. Rita y el nombre con G, ¿no? Ahí está. ¿Y qué nos... ¿Qué es esto? Ah, creo que es una mejora para la pistola. Bueno, ya vámonos. Ya no hay nada más que hacer aquí. Chicos, si este video les gustó, no olviden que en mi canal de Twitch estamos haciendo streams diarios para que vayan a visitarlo. El link está acá abajo en la descripción de este video, ¿vale? Espero que les haya gustado. Y recuerden poner el momento más divertido en los comentarios. Si esta clase de videos les gusta, no olviden apoyarlo con un like y con un comentario de la parte favorita, ¿vale? Sin más que decir, nos vemos hasta el siguiente video y espero que les siga agradando esta clase de gameplays. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!